Ok, hola amigos, saludos, saludos Oigan amigos, ven en el detallazo de mi querido amigo George A ver, preséntate de todo, ya date, aviéntate el comercial, todo Bueno, mi nombre es Jorge Fuentes y él es Emanuel Y nosotros nos dedicamos a hacer trajes y accesorios para jarochas Entonces aquí se nos ocurrió darle un regalito a Eva Que es una peineta, un cachirulo Ah, sí, la famosa peineta que se llama Cachirulo Y es característico del traje de la jarocha Y decidimos regalarle uno Porque ya se acerca una fecha muy especial, ¿verdad? El record la bamba ¿Cuándo es el record la bamba? El 24 de noviembre de este año Eso es todo, y ahí vamos a estar luciendo Para que vaya uniformada ¿Pero cómo se ponen las dos? ¿no? ¿verdad? Sí Yo creo que te vas a peinar, no sé, a lo mejor con una trencita de lado Sí, 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 porque... Y bueno, este te lo tendrías que poner en la... Acá atrás, ajá Y después para esta Y esta, ajá, esta es del lado izquierdo Ah, bueno, indicaciones para el maestro porque yo no sé mucho, pero bueno Sí, del lado izquierdo, que bueno, este, se dice que es para las chicas que son solteras Ah, muy izquierdoso, por favor A ver si así salgo allá Del lado derecho para las casadas Ah, y entonces, oye Gracias, por así Entonces, solamente aquí todo el mundo se las pone del lado izquierdo En medio, por cualquier cosa Ah, muy bien, muy bien Muchas gracias Muchas gracias Oye, ¿y dónde te contactan por si quieren saber dónde y todo eso? Este, los atendemos por mi Facebook y mi Instagram Que es Jorge Fuentes Y tenemos una página en la que nos promocionamos que se llama Trajes y Accesorios para Jarocha Ahí está ya Entonces ahí pueden encontrar todo Ay, qué lindo, úsame, es un sueño hecho realidad Pero hay que probarse este Claro, ah, sí, claro A ver, tú pónmela porque yo sí soy bien, tenga para ver qué A ver, ay, mira nada más Ay, qué bonito No, voy a llorar en este momento Muchas gracias muchachos, ¿eh? Porque sé que esto además está elaborado artesanalmente O sea, no hay una máquina que haga esto Ellos, ellos lo hacen Las flores las quitamos a mano ¿Cuánto tiempo se tardan en hacer el cachirulo? Pues como ya tenemos práctica, pues yo creo que unas 3 horitas Ahí dan mucho que entra Bato Express Sí, sí Y este de acá, ¿cuánta es esa belleza? Oye, es como pintamos las flores para que tengan su tono natural Pues yo creo que una hora y media por peineta Ay muchachos, no, muchísimas gracias, mi George Claro que sí, ya estamos Hace para acá para que nos tomemos nuestra foto y todo bonito A ver, a ver, aquí ¿Listo? ¿Qué están haciendo? No, pues muchas gracias muchachos Pues ya ahí está para que los contacten Y nos vemos en el recorte La Bamba 2019 Que ahora ya también es Danzón, ¿verdad? La Bamba y Danzón 2019 Ahí nos veremos Y ahí vamos a ver a Eva reportando Ay, claro que sí Ahí, primera fila Y con mi este Esto es peinetita Peineta Peineta y cachirulo ¿Verdad muchachos? Vale, gracias Adiós He 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 Gracias.